Bienvenido al ejercicio de la tercera sección del curso. Pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores. Creemos una composición. Puedes elegir el tamaño que quieras. Yo optaré por el ajuste preestablecido HDTV 1080. Vamos a usar un archivo vectorial de Freepeek, que es bastante bueno, como todo lo que hay en Freepeek. Se trata de un personaje, un pequeño conde Drácula. Haremos que este personaje aparezca en el centro de la pantalla, y después aparecerá un texto. Para conseguir ese efecto, haremos uso del mate de seguimiento. Borraré esta capa por ahora. Creemos una capa de sólido. Cambiemos el color a uno bastante pálido. A ver este rosa pálido. Cámbiale el nombre a Fondo. Crea ahora una capa de formas. Cuando lo hayas hecho, crea en ella un rectángulo muy fino. Cámbiale el color negro. Cámbiale el color negro. Céntralo. Vamos a crear primero una animación para este rectángulo. Abre el atributo de posición y haz clic en el cronómetro para crear un fotograma clave. En el segundo uno, crea otro fotograma clave. Ve al primer fotograma clave y mueve el rectángulo hacia arriba hasta sacarlo de la pantalla. Cuando el rectángulo llega aquí, el personaje aparecerá por la derecha, y el texto aparecerá por la izquierda. Arrastremos ahora el personaje a la composición. Recuerda que encontrarás este archivo en el apartado de archivos adjuntos del curso. Este tamaño servirá. El personaje debe tener menos altura que el rectángulo, obviamente, ya que aparecerá a través de él. Coloquémoslo por aquí, cerca del rectángulo, no muy lejos. Abre el atributo de posición del personaje. Abre también el de la capa de formas para saber cuándo termina de moverse el rectángulo. Vea este segundo y crea un fotograma clave. Después, avanza medio segundo y crea otro fotograma clave. Luego, vuelve al primer fotograma clave del personaje. Ahora, mueve el personaje hasta este punto para que se desplace así. Aplícale al segundo fotograma clave una desaceleración-aceleración suave para que llegue hasta ese punto de manera más suave. Bien, es el momento de crear el texto. Activa la herramienta tipo horizontal y escribe LITO. Voy a cambiar la fuente y voy a usar la Vimeo. En tu caso, tú puedes elegir la fuente que quieras. Voy a cambiar el color del trazo. Elegiré un rojo oscuro. Voy a cambiar el color del trazo. En cuanto al relleno, creo que podría elegir un amarillo bastante pálido. Dupliquemos la capa del texto pulsando CTRL-D. Coloquemos la copia debajo del texto original. Ahora, cambiemos el texto duplicado a Drácula. Selecciona ambos textos, vea el panel Alinear y alinéalos a la derecha. Ajuste un poco la posición del texto. Hazlo de manera que el espacio de separación con el rectángulo coincida a ambos lados. La animación del texto será distinta a la del personaje. Primero, el primer texto irá de derecha a izquierda. Y luego, el segundo texto surgirá del primero. Animemos primero al personaje. Ahora mismo tiene esta animación. Pero necesitamos añadir un mate de seguimiento para que no se vea mientras esté a la izquierda del rectángulo. ¿Recuerdas cómo hacer un mate de seguimiento? Crea una capa de formas. Después, crea un rectángulo parecido a este. Luego, en el desplegable de mate de seguimiento, elige mate alfa invertida. Así, cuando llegue a este punto, habrá surgido del rectángulo. Si hubiéramos elegido mate alfa, ocurriría lo contrario. El personaje se ocultaría al llegar al rectángulo. Así pues, necesitamos mate alfa invertida. Hemos terminado con el personaje. Pasemos a animar el texto. Selecciona el texto little y abre el atributo de posición. La intención es que este texto aparezca después de que el personaje se haya detenido. Ve al segundo dos y crea allí un fotograma clave. Luego, avanza medio segundo y crea otro fotograma clave. En el primer fotograma clave, cambiemos la posición del texto. Recuerda aplicar al segundo fotograma clave una desaceleración-aceleración suave. Así, el movimiento será más suave. Cuando se haya detenido la palabra little, empezará a aparecer la palabra drácula. Esta palabra partirá desde donde está little. Abre el atributo de posición y haz clic en el cronómetro. Luego, avanza medio segundo y desplaza la palabra hacia abajo. Por supuesto, la palabra drácula estará oculta. Pero, antes, asígnale a su segundo fotograma clave una desaceleración-aceleración suave. Vayamos ahora al mate de seguimiento. Oculta primero la capa de la palabra drácula. Ahora, crea una capa de formas justo encima de la capa de la palabra little. Al igual que hicimos antes, crea un cuadrado que tape el lado derecho del rectángulo fino. Recuerda que esta capa debe estar justo encima de la del texto little para que el mate de seguimiento funcione. Ahora, vea el mate de seguimiento y elige mate alfa invertida. Observa la animación. Vayamos ahora con la palabra drácula. Ahora mismo está tapando la palabra little, así que necesitamos el mate de seguimiento. Crea una capa de formas. En ella, crea un rectángulo que tape la palabra drácula. Ahora, elige mate alfa invertida. Mira cómo ha quedado. Si pruebas a cambiar el tamaño de la forma, la palabra drácula aparecerá a una altura distinta. Así que es algo con lo que puedes jugar. Echemos un vistazo a la animación. Todo bien. A continuación, haremos que todo lo que ha aparecido desaparezca. Eso quiere decir que la animación tendrá que rebobinar. Dejemos esta posición durante dos segundos. Y luego, creemos un fotograma clave. Avanza medio segundo, copia el primer fotograma clave de la capa y pégalo. Fíjate, la palabra vuelve a ocultarse detrás del little. Pasemos ahora a la palabra little. Hay que crear un fotograma clave en este punto, justo cuando la palabra drácula ha quedado oculta. Después, avanza medio segundo, copia el primer fotograma clave de esa capa y pégalo. Haz lo mismo con el personaje. Crea un fotograma clave en este punto, luego avanza medio segundo, copia el primer fotograma clave de esa capa y pégalo. Veamos el resultado. El rectángulo baja, aparecen el personaje y el texto, y luego vuelven a desaparecer. ¡Ya está! Has creado una animación muy simple usando el mate de seguimiento. Ya has visto cómo puedes hacer que las cosas aparezcan de la nada con el mate de seguimiento como máscara. Enhorabuena por haber superado esta sección sobre máscaras y mate de seguimiento. Pasa a la siguiente lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!